Música La profesión pasan a ser categorías. La probática se trabaja en equipo, se trabaja, o sea, el cuerpo es el motor que impulsa esta disciplina. Se trabaja en parejas, en tríos, en grupos, siempre con el cuerpo del compañero, ¿no? Pirámides humanas, rondadas, piflags, es una disciplina que además acompaña a estas pirámides, a estos elementos angiográficos, la lanza, la lanza musical. Entonces, todo ello compreende lo que sería la programación. ¿No tiene que ver con la de bien infantil? No, no, son pirámides distintas, cada una tiene una tarifa distinta, cada una, cada categoría tiene una tarifa diferente, con unas pirámides distintas y unas dificultades distintas. Todas forman pirámides, pero cada una con una dificultad. Entra en una dificultad diferente. La crospor es la iniciación, la iniciación desde la base de la probática. Pero, Marichero, en una categoría base, como la crospor de iniciación, podemos encontrar a chavales de una edad, de otra… Es edad abierta, es una edad abierta. Igual puedes encontrar un grupo con una gimnasta de cuatro años y en el grupo hay una gimnasta de doce o de quince. Sin embargo, a las oficiales, que son Anevin, Andir, Calete, Juvenil, Junio y Rosemio, se rigen por edades. O sea, tiene una granja de edad. Si no se cumplen, no pueden cumplir en esa. Y claro, una granja de edad y una granja de dificultades. O sea, tenéis que cumplir varias cosas. Para todos los gimnastas, pensé que para ver ese salón… Esperamos alrededor de 200 y 220 gimnastas. La mayoría, la mayoría. Hay niños, porque bueno, para los clubes nos encanta tener palmarés, nos encanta tener polio y poder publicar. Hemos ganado tantas medallas, tantas competiciones, pero para nosotros es fundamental el niño, primero. Después de hacer el deportista, pero el niño es primero. Entonces, hay niños que nos vienen y que vemos que tienen unas actitudes físicas tremendas para poder desarrollar y avanzar en la comunidad. Pero ellos vienen a competir, vienen a disfrutar. Entonces, queremos dar ese margen de confianza o ese margen de comprensión con ese niño y con esa familia. ¿Como club? Pues como club yo diría, este niño tiene posibilidades, venga, vamos a trabajar con este niño o con esa niña. Pero luego nos vienen y nos dicen, es que no quiero competir, yo quiero solamente aprender la clorática. Entonces, bueno, pues, hay niños que compiten, niños que no. Y que van a venir a formar parte de la fiesta. De hecho, les he dicho ya que formen parte de los voluntarios que ayudan al resto para que participen, para que se sigan. Ahora mismo tenemos alrededor, practicando la clorática, alrededor de unos 100-120 gimnastas. De los cuales, por fortuna, pues, cada vez se han juntado más niños y niñas de aquí del municipio. Porque tenemos ya alrededor de un 20-25 gimnastas que son de aquí de la autoridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!